La niña llora por él, y la niña ni se acuerda Ella lo ha ido a buscar, y él ha cerrado la puerta Qué cosas tiene el amor, se lo parece mentira Y lo quería, sonreía, y hoy está llorando Y lo que un día, fue alegría, hoy es desencanto Y se la vio, se la vio llorando, llorando por los rincones Llorando, y se la vio, se la vio llorando, llorando de mal de amores Y llorando, y se la vio, se la vio llorando, llorando por los rincones Llorando, y se la vio, se la vio llorando, llorando de mal de amores Y lo que hace es durmiendo ahí, vamos a Dios, fiesta en Villa Merceda La niña llora por él, y en otra está pensando Ella no sabe qué hacer, y se la vio, 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 llorando Llorando, y se la vio, se la vio, se la vio, llorando, llorando de mal de amores Y llorando, y se la vio, se la vio, llorando, llorando por los rincones Llorando, y se la vio, se la vio, llorando, llorando de mal de amores Y levante la palma que se viene loco, vamos, vamos arriba, arriba, eso Las chicas con cariño ahí, en escondidas ahí atrás Vamos con cariño para los chicos Y se la vio, se la vio, llorando, llorando de mal de amores Llorando, y se la vio, se la vio, llorando, llorando de mal de amores Y llorando para el niño Córdoba presente Vamos para el oreja, papá, eso Oficieros Mercedinos Perdón, eh, la próxima Vamos que se viene loco